El buen gobierno saninista viene creando cada día espacios de recreación familiar. En este sentido, uno de los espacios creados son los parques de ferias, lugar que cada fin de semana son visitados por cientos de familias que disfrutan de presentaciones culturales y los emprendedores pueden ofertar sus productos. Uno de los más visitados es el parque de ferias del municipio de San Jorge, donde en coordinación con el gobierno local de San Jorge y el Ministerio de Economía Familiar estamos desarrollando diferentes actividades, tanto de presentaciones de revistas culturales, danzas, tenemos concursos con la familia, acompañada con una bonita feria gastronómica. Más de 20 protagonistas participan de estas ferias cada fin de semana, lo que ha permitido aportar a la economía de sus hogares. La importancia es que aquí se vende, se vende porque la gente viene a la chalupa y viene también a comprarnos a nosotros y vendemos, gracias a Dios y pues vendemos. ¿Hace cuándo está en este trabajo que se puede hacer así? Pues yo comencé hace un año, pero la mayoría tiene más tiempo, pues a mí me dieron este tordo y a mi hija, todas mis hijas también aquí venden, tienen su tordo, ella es mi hija, allá tengo dos hijas también que también tienen tordo y lo mismo venden y las hijas de Dios, pues con eso llevamos el arrocito y los frioles a la casa. Uno de los productos que se está volviendo muy popular son los batidos, emprendimiento que también se hace presente en estas ferias. Bueno, en primera verdad, les doy gracias a Dios por este pequeño momento que estamos aquí viviendo. Yo te ofrezco en bebidas frías, tenés naturales, hay que tener hierbabuena, limón y naranja, tenés también de galletas con leche de vainilla, también te ofrezco el de leche con fresa y tenés chocolate, banano y galletas. También tenemos hot dogs de venta, tenemos de maracoyá también, entonces ofrezco este producto. Y bueno, verdad, ando gracias a Dios por este momento que tenemos acá, nos ayuda económicamente a hacer estas ferias acá, verdad, de manera que cada uno aportamos un poquito, cada uno tenemos un poquito para soltar nuestra familia. Sictocarmona Multinoticias